Muy bien, entonces estamos con la parte del video número 5 y ahora nos encontramos ya en otro lugar. Venimos aquí a buscar unos postes así para... Que son de marcos. Sí, para el cerco de marcos. Para los postes de marcos. Entonces aquí estamos, ahorita los venimos a buscar porque miren hay bastante platanera, ven. Debes hacer masa de plátano. ¿Qué es dentro de la basura? Es que tiene una cosita pegada. Aquí en el meros, aquí tiene una cosita, una pepita negra y el frijolito. Vamos a cruzar el río. Pegada. Pegada, está en todo bien. Está pegada, con un chicle. Agarren una manta. ¿Qué para la cara? Sí, con un chicle. ¿Para qué sí con un chicle? Sí, que se la negle. Agárrenle una manga y la echan ahí. ¿Quién era para allá? Es que ahí está. Ahí se te va a aflojar. Voy a apuntar. Vamos pues. Bueno, Cristian y Marco ya se adelantaron, ellos ya van hasta adelante. Ya pasaron, ya que ellos conocen más por acá. Y nosotros casi no. Pero de aquí no nos perdimos. Ya casi vamos a ir terminando con estos videos que hoy nosotros tuvimos nada más. Perdón, ahí si se mueve mucho. Lo que pasa es que se le terminó la carga a mi estabilizador. Entonces, mi estabilizador llegó al estabilizador. Entonces, por eso ya no puedo ir grabando aquí. Y ahí tenemos un motor también que está por allá. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde están? Ah, están por allá. Vamos a ir a ver ahorita. Vamos a pasar ahí. Están todos pasando, ¿eh? El agua. Vamos a dar un poquitito de brillo. A ver, si no se me termina la carga. Marcos, ¿empezás tu gorra para tapar esto? Sí. Llévasela. Si no se va a calentar esto. Pero es solo para tapar esa estabilizadora. No, ese teléfono usa gorra. O sea, pues. Bueno, entonces vamos a caminar para allá. Ya que ahí van pasando todos el río. ¡Uy, mira, Fabi! Creo que van a tener que subir por allá, ¿eh? Le presté la gorra a Marcos porque si no... Se va a calentar bastante el teléfono y entonces se va a cortar el video. Y nos vamos a quedar a medias. Miren qué chingada se ve por acá el río. Y tenemos a Neily. Melisa, Fabiola, Cristian, Yassi, Daniela y Marcos y yo. Y aquí sí ya está un poquito más hondo. Creo que ya me mojé hasta la pierna, hasta arriba. Tened cuidado porque por ahí hay un buen día para hacer. Y si me caigo, pues ya me jodí porque yo llevo el estabilizador y el celular. ¡Ay! Vamos a ver si no me caigo por acá. ¿Le tengo el desalzar? No vengo grabando. Ahí está, gracias, Mel. Ya pasó. Bueno, espérense, espérense, voy a grabar. Ah, lo bueno que trajeron un lazo. Va a tener primero Dani que ya subió. Ahí está, perdón si se mueve un poco como dije porque esto lo tengo que andar cargando así y agarrando de aquí para que no se mueva mucho. Ahí tenemos a todos, ahí se están subiendo porque hasta allá arriba vamos a ir a traer los postes. ¡Vaya! Ahí va la Neily también. Ya pasó la Meli. Lo que pasa es que yo vengo tapando aquí para que no se me vaya a cortar el video. Ahí está. Ahí los voy a enfocar para que vean. cómo se van a subir ellos por ahí, cómo van, cómo van trepando como hormiguitas. ¡Y la bajada! ¿Y la bajada qué? ¿Con el lazo? Van a venir así como para abajo tirándose. Vaya, entonces ahí va, ahí va la... Fabi. Yo como estoy grabando pues entonces no puedo estar ahí, tengo que estar aquí frente de cámara. Miren si hago así la borra, se mira entonces este... Tengo que tener el sostenido de aquí, aunque ya me cansé un poco. Y esto al parecer ya se me está calentando. Se me está calentando el celular y era estabilizado. Para mí mientras estoy enfocando aquí a los chicos y a las chicas, cómo se montan ahí. ¡Vaya! Ahí va la Neily. Ahí va la Mayerly. ¡Ay, Dios mío! ¡Hale, Lano! Hubiera venido a Mayimbu, no se viera que iba a subir. ¡Ah, de verdad! Le había contado más. Ya se caía hasta aquí. ¡Ay, no más! ¡Ay, Mayimbu! ¡Ay, Dios mío! ¡Agrate! Mayimbu hoy no se vino porque como no nos podemos venir todos, por eso él, cuando fuimos a hacer las entregas, se daban de la doña Estela, pues ahí se fue él. ¡Vaya por el alambre! ¿Qué? ¿Va a subir usted? ¡Chiqui, dale! Pero voy a pausa el video. ¡Mira! ¡Es tu madre! Si no, no puedo cortar. ¡Arra duro, pues! ¡Dale, ve! ¡Vaya viene Cristian para arriba! ¡Don, caipito! ¡Cuidado! ¡Subite ahí, hombre! ¡Arrate! ¡Espera, espera! Voy a moverlo para acá. Dale, si es que mira, me dejas. ¡Bájale, pues! ¡Ahí, ahí ya, mira! ¡Sin tanto pedo! ¡La que terminó! Bueno, llegamos a un cañón. La que terminó, a sucia, a la Mel y yo, que se pasó. ¡Yo también! ¡Vamos! Entonces, seguimos el camino. ¿Pasarás? ¿Y ahí? ¡Uy! ¡No, vemos! ¿Y se me lleva? Sí, tengo la razón de usted. ¡Vamos! ¡Cárenme, me voy a pasar adelante para enfocarlo! ¡No, nada ni voy a pasar! ¿Y para dónde lo vamos a abrir? ¿Se te va a enfocarlo? ¡Mucha! ¡Aquí lo hacemos cuando vamos en el alambre! ¡Ah, nosotros le vamos a poner caña! Cuando vamos por el agua, así hacéis nosotros los mitis, ahora ve con las pistolas, miren. ¡Tenemos a Marcos que ayudan! ¡Nosotros los cuques! ¡Ya sí, la estaba ahí! ¡Vamos a aquí para otro lado! ¿Aquí hay una? ¡Vamos a hacer acolmina que está! ¡Aquí! ¿Dónde va, pues? ¿Quién dejó el machete? ¿Quién había dejado el machete? ¡Yo! ¡Uy! ¡Uy, no la hay así! ¡Ay, claro! ¡Ya! ¡Va! ¡Al otro lado! ¡Ah, tenemos que pasar aquí! ¡Vamos! ¡Como todo hice esto, que se caminó bastante! ¡Mira, Chiqui, el padre está lavando sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Ay, para la pastilla! ¡Mira! ¿Por qué se lo quiere hacer? ¡Esta, la leche roja! ¡A esa no! ¡Bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Esta está, la leche! ¡Esta, la leche! ¡Esta, la leche! ¡Esta, la leche! El palo viejo es roja, el palo joven es blanquita, es transparente, es palo de vieja. Por donde se pesaron? Por aqui? Espera que no me pegaron en la naca. Vamos a caminar para allá. Uy no la Meli, es un pelo ahí. Pásense. Ahí va la Yasi. Dale ya. Te tiro. Si, tirate. Ay dale ya, no se tan alto. Ay, lo va a hacer bien. Ahí va la Fabi. Dale. Oigan, los chuches ya no se vinieron. Yo pensé que las cosas que antes tenían, los carros ya. Venimos a buscar los postes para Marcos. Como ya pudieron ver en un video ahí donde estábamos haciendo los hoyos. Ahora te voy a quedar por último. Fuera todo ese peso ahí en el alambre. Fuera, tírate, tírate. Ay! Vamos chiqui. Bueno entonces ya estamos del otro lado. Ya crucé yo. Pues chiqui para bajar los postes. ¿Cómo se vuelve a bajar? O sea, habrá que tirarlos ahí, que caminen si quieren. O que rueden si quieren. Si quieren irse para donde Marcos, que caminen. Que se vayan solitos. Y por donde cruzaron. Los chuchos los tuvieron pues. Está mentira hasta. No. Yo creo que no. Ay que rico la gorra para el cabello. Pasa, pasa, pasa. A ver, estoy con polianza vista. No, como pasa, no se pianguera. Si, que si en su lado. Ah? Así es en su lado. Si. O no es así. No. Ah, bien, bien. Es así. Lo que pasa es que yo estaba grabando así. A mi como me hizo ese palo, porque mira como se hace. Ah, si. Antes cuando estuve más grande solo tengo unos ojones. Y ya. Lo que pasa es que ayer nos botó. Así como este. Mira que palo. Ah, es de esa clase, va. Ajá. Vamos a proceder. Lo que más yo tengo que ir tapando esto. A modo de ver que no se me voy a cortar el video. Si no se va a quedar a medias como aquella vez. Cuando se cortaba y se cortaba. Por qué? Yo ayer iba corriendo, mira no se a que iba. Y... Me ensarté tres espinas en el pie. En el mismo lado, mira que... Ah, yo paré. Iba despacito. No se. Ah, fuimos de la casa de la Noemí. Ah. Y de mi cuñada, entonces no se. Que se me ensartó, mira todo por quitarme los caitos. Y se podía buscar mangos. Mira que iba caminando. Estaba como un pie. Yo nunca tuve la leche este año de comerme un mango tamaguit. ¿Te recordás como nos hizo Tamal cuando iba? Ah, Simón. Solo que no lo grabamos porque como íbamos. Íbamos. Íbamos en moto. ¿Cómo es? Después cuando ya veníamos nosotros sin grabar. ¿Cuán? Dindyoy. No, no. Cuando veníamos de Lima. Y cuando regresamos de Lima. No, no. No. No, pues cuando. No, no. 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 Ya como que ya no le gustó. Hola. Yo sí me embarré. Bueno, comenzamos a hacer otro video ahorita. Bien.